Mi copa buena, me agarró mi champaña, brindando... ¿Mientras tanto suena el teléfono? Hola. Sí, ¿en qué dos números termina tu teléfono, Alejandro? En el 80. ¿Cuál? ¿80? Redondo. El 80. Vamos, Verónica. Hola, Verónica. Hola, ¿qué tal, Gerardo? Bien, bien, todo bien. Bien, Alejandro, después del boing-bong te leo las preguntas. Atención. Seguimos. Verónica. 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 con todo así que querés son a menos 25 afloja pereira hola gerardo buenas noches qué tal la pasada me habías traído algo de que hoy me puse a cocinar y te lo comiste mientras venía para acá hoy me puse a cocinar no hoy te dejé una porción prepara una porción sí prepara una tarta de verdura una paula una querés todo querés ganar querés comer no todo no pero es una pascualina de tarta pero no se ve esto se llama pascualina mirá por la pista que tiene me parece hay una roticería acá cerca no es casera gerardo se nota que es una porción de pascualina de roticería mira no 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 es casera y se nota que es casera yo quiero Está buena Está buena Me gusta el rebozado Sí, está buena y la tarta La tarta también, morudo Mirá la Paula, Gerardo Está esperando Se va acercando, Paula Porque va a querer que se la guarde ¿Sabes que yo soy una muerta de hambre? La del otro día sí estaba rico Es verdad Y lo bajé con las licoritas Porque no había nada para tomar Comilona y chorraba Chorroba Y bueno Muy bueno Bueno, claro, no había otra cosa Si no, lo bajaba con otra cosa Bueno, vos entrás de hecho Bueno, anda Entra más cupones, vamos con los cupones Estoy demasiado en la cocina, Gerardo Sí, demasiado en la cocina Sí, 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 claro Esta es un ama de casa Se pasa la vida entera en la cocina Bueno, tenés la posibilidad de hacer la marca Ay, 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 no No, no No, no No, no No, no No, no Bueno, seguí partecipando No, 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 lo bajaba con la cocina Aquí está, ya está, ya está más Así sunté el cual Lmiyor